En esta oportunidad hablaremos de un tema que está afectando a la población mundial, especialmente a Colombia, y es el bullying escolar. Nos hemos preguntado o hemos indagado por qué nuestros niños sufren u ocasionan bullying. El bullying es una conducta cruel e invasiva en la que el perpetrador vulnera a la víctima, atacando su autoestima a través de insultos o desprecios, exiliándolo y apartándolo de sus compañeros, afectando la manera en la que éste se relaciona socialmente, incluso es capaz de herirle aplicando violencia física. Según estudios del Ministerio de Educación, el 30% de nuestros niños advierten haber sufrido de matoneo. De igual manera, el otro 22% de nuestros niños aceptan haber sido partícipes de aplicar bullying. Existe la Ley 1620 del 2013, donde regula toda la parte de la convivencia escolar y dentro de esta ley existe un apartado muy importante, que es la ruta de atención integral, donde está compuesta por cuatro ítems, el de promoción, prevención, atención y seguimiento. Estaremos cumpliendo a cabalidad con esta ley, estaremos implementando en nuestras instituciones educativas esta ley. Padres de familia, docentes, directivos, el llamado es a estar más pendiente de nuestros hijos, de nuestros pequeños, al estar ahí pendiente de qué es lo que sucede con ellos, de cómo se sienten, de cómo están, de cómo se relacionan con los compañeritos. Padres de familia, desde la casa, vamos a estar más pendiente de nuestros pequeños, vamos a tener en cuenta su voz, su palabra, lo que ellos piensan, lo que ellos opinen. No minimicemos su sentir, dejemos expresar sus emociones. Eso está bien, no podemos callarlos, no podemos dejar que pasen las cosas y no hacer nada. Es hora de hacer un alto, de que entre todos nos apoyemos y cuidemos a nuestros pequeños. Ellos son lo más importante, que es del amor, el respeto, la paciencia hacia ellos. Estemos siempre enfocados en que sean unos niños felices, que es lo más importante, y que no practiquen y que tampoco permitan que otro niño o que otra persona se burle de ellos o practique bullying en ellos, porque no está bien. Enseñemos eso a nuestros niños y vemos la diferencia.